¡Mira las montañas de este lugar! ¡Son preciosas! ¡Sí! Pero mira, parece que algo está pasando. Parece que algo le pasa a ese señor. ¿Por qué estará corriendo y gritando así? ¿Estará asustado? Yo creo que sí. Y también hay un ruido extraño. ¡Escucha! ¿Qué estará pasando? Pienso que esta es una misión para nuestra tripulación. ¡Allá vamos! ¡Hola! Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Tripulantes a jugar. El programa educativo y entretención del Ministerio de Educación y NTV, el canal cultural familiar de TVN. Con Eduvilu1 vimos cómo un hombre corría y gritaba chocando con otras personas. Pensamos que algo podría estar pasando en el pueblo. Porque además había un ruido muy fuerte y se movían los postes y semáforos de la calle. Pero bueno, para averiguar sobre esto y qué está pasando, acá está la tripulación de hoy que se presenta así. Yo me llamo Joaquín. Tengo nueve años. Voy en cuarto básico. Mi asignatura favorita es educación física. Y soy fan de Messi. Mi nombre es Julieta. Tengo diez años. Voy en quinto básico. Mi asignatura favorita es lenguaje. Lo que más me gusta hacer es jugar a la pelota. Mi nombre es Florencia. Tengo nueve años. Estoy en cuarto básico. Mi asignatura favorita es lenguaje y matemática. Lo que más me gusta hacer es dibujar paisajes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Qué emoción! ¡Bienvenida a la tripulación! ¡Ahí están! ¡Muy bienvenidas y bienvenidos! ¡Muéstrenme esas manos porque vamos a hacer un chocale! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Todas las manitos estiradas! ¡Ahí voy! ¡Tucutucutucutucutu! ¡Y de vuelta! ¡La otra mano! ¡Perfecto! ¡Tucutucutucutucutucutu! ¡Muy bien! ¡Muy bienvenida, tripulación! Cuéntenme, ¿qué creen que está pasando en el pueblo que acabamos de ver? Tal vez que pueda haber como un terremoto o algo así. ¿Una montaña derrumbándose? ¿Puede haber algo derrumbándose? ¿Y por qué puede haber algo derrumbándose? ¿Por qué puede haber un terremoto? Porque había personas corriendo y escombros. ¡Ah! ¡Había personas corriendo y escombros! Claro, no sería extraño porque en Chile hay muchos temblores y terremotos. ¿Alguna vez ustedes han vivido algo así? Sí, sí. ¿Cuándo? Eh, te ha ido muchas veces. Siempre, dice. ¡Muy bien, tripulantes! Creo entonces que ustedes son los indicados para ayudar a la gente de este pueblo. Pero antes de comenzar, quiero saber, ¿cómo se llama su grupo? ¡Uno, dos, tres! ¡Los JF! ¡Los JF! ¡Qué buen nombre! ¿Y por qué eligieron ese nombre? Las iniciales de nuestros nombres son tres J y una F. Tres J. Jacob, Joaquín, Julieta y F Florencia. ¡Los JF! ¡Muy bien! Les quiero contar que pasarán por tres emocionantes desafíos que tendrán que superar como equipo. En el primer desafío contarán con dos comodines. En el segundo desafío, solo con uno. Y en el desafío final tendrán que ponerse las pilas porque no habrá comodín. Por lo que tendrán que trabajar en equipo. ¿Tripulación está lista? ¡Sí! ¿Tripulación está lista? ¡Sí! ¡Muy bien! Atención a quienes nos están viendo en sus casas porque también pueden participar activamente y enviarnos con ayuda de un adulto sus videos y fotos contándonos desde qué parte de Chile nos están viendo. A arroba tripulantes y un bajo jugar y también a arroba NTV Chile. Bueno, tripulación, ¡comenzamos! ¡Bienvenida tripulación al primer desafío! Aquí tendrán que trabajar en equipo. Esto se llama ¿Cuál es la misión? ¡Atención tripulación JF! Acá en el set se han extraviado ocho pistas con forma de fenómenos naturales. Tendrán que encontrarlas y ordenarlas para formar una oración que los ayudará para descubrir cuál es nuestra misión. Bueno, ¿qué creen que tendrán que hacer cuando encuentran esas pistas? Pegarlas. Pegarlas acá, muy bien. Y después ordenarlas. Ordenarlas, muy bien, Jaco. Y si no logran encontrar las ocho pistas, ¿qué creen que podríamos hacer? Un comodín. ¡Un comodín! ¡Muy bien! Exactamente. Y en este caso son estos lentes espaciales que ustedes los van a tomar, se los van a colocar de esta manera. Y vamos a mirar hacia el wall y vamos a ver las pistas y una información muy importante a través de nuestra estación. Si eso no fuera poco, además tendremos otro comodín, que es el comodín del tubo, que les contaré en su debido momento. ¿Tripulación? ¿Está todo entendido? ¡Sí! Ok. Entonces, ¿tripulación preparada? ¡Sí! ¡Sí! Entonces, tripulantes, ¡a jugar! Pueden moverse por toda la estación libremente. Acá hay que desordenar para encontrar. Recuerden que si alguien encuentra dos pistas, tiene que apoyar al compañero. Creo que encontraré la primera. ¡Muy bien, Jaco! Joaquín también encontró otra. Debemos pegarla. ¡Muy bien, Julieta! Florencia, excelente. Jacob, si encontraste una, debes pegar una pista a la vez, ¿ok? O sea, si encontraste una, puedes compartirla con un compañero. Puedes compartirla con un compañero. Muy bien, Julieta. Ahí te está ayudando a encontrar otra. Bien, muy bien. Llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Falta una. Llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y si llevamos siete, nos falta... ¡Una! Y nuestro reloj de colores está en el amarillo. Encontramos la última pista. ¡Muy bien, Jaco! ¡Tripulantes! ¡Qué gran trabajo en equipo han hecho! Han encontrado todas las pistas porque me detienen el tiempo. Como les comenté, ahora tendrán que ordenar las pistas que acaban de encontrar para así poder descubrir cuál es la misión de hoy. Así que, por favor, trabajen en equipo, conversen entre ustedes y ordenemos la oración. Recordemos que la oración comienza con mayúscula, hay que identificar el sujeto y el predicado y termina con un punto final. ¿Cómo alguien sabe? ¿Cómo alguien sabe? ¿Cómo alguien sabe? Recuerden que les comenté al principio que la oración comienza con mayúscula, hay que identificar el sujeto y el predicado y termina con punto final. ¿Punto final? ¿Punto final? Este sería el último. ¿Cómo alguien sabe? ¿Cómo alguien sabe cómo no reaccionar? Ahí está, listo. ¿Cómo no reaccionar? Ok, perfecto. ¿Pueden elegir a alguien para que pueda leer en voz alta la oración? Trabajen en equipo. ¿Alguien sabe cómo no reaccionar ante un temblor? ¿Alguien sabe cómo no reaccionar ante un temblor? ¿Eso les suena correcto o podríamos hacer quizás un pequeño cambio? ¿Alguien no sabe? ¿Alguien no sabe cómo reaccionar ante un temblor? ¿Alguien no sabe cómo reaccionar ante un temblor? ¿Ustedes creen que esto está correcto? Sí. ¡Pues sí, está correcto! ¡Muy bien! Ahora ya tenemos la oración. ¿Cuál creen ustedes, Tripulación JF, que es nuestra misión? Ayudarlo a saber cómo reaccionar con un temblor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Enseñarle a alguien cómo hay que reaccionar ante un temblor. ¿Para? Para no salir herido. Para no salir herido. Para no salir herido. ¡Tripulación! ¡Los quiero felicitar porque está correcto! ¡Muy bien! ¡Han descubierto nuestra misión! Ahora sabemos que nuestra misión es saber cómo reaccionar ante un temblor y así poder evitar todo tipo de accidentes. Muy bien. Para comenzar veamos si Dubilú 1 tiene algún dato que nos pueda ayudar. Un temblor o sismo es un movimiento vibratorio en la superficie de la Tierra debido a la liberación de energía. Parte de esta energía es irradiada en forma de ondas elásticas. Las personas deben actuar con cuidado ante un evento de estas características. Bueno, ¿alguien más tiene otra idea de qué podemos hacer ante un temblor? Mantener la calma. Mantener la calma es perfecto. ¿Alguien más? Cubrirse la cabeza y también tipo como después de que terminó el temblor ir a un refugio para que tipo si hay otro ir a un refugio. ¡Excelente! ¡Qué buenas ideas! Julieta, ¿tú tienes alguna idea de lo que podemos hacer para protegernos de un temblor? Proteger principalmente a los menores y los de mayor edad. ¡Muy bien, tripulación! ¡Esta tripulación sí que está preparada! Ahora, déjenme contarles por qué vamos a seguir avanzando y quiero que me acompañen al siguiente desafío. ¡Acompáñenme! ¡Bienvenida, tripulación, al segundo desafío! Aquí tendrán que moverse y organizarse. Esto se llama los cojines del destino. Así es, tripulación, los JF vamos a investigar cómo se llama el pueblo que vimos desde la nave donde estaba ocurriendo el temblor. Para averiguarlo vamos a jugar con estos cojines. Son ocho y ustedes van a moverse al ritmo de una música como esta. Y cuando se pare, cuando se detenga, se van a lanzar rápidamente sobre un cojín de esta manera. ¡Uno, dos, tres! ¡Pum! Y se van a poner de acuerdo y me van a decir un solo color para darlo vuelta. ¿Ok? Abajo de cada cojín hay acciones o mímicas que nosotros podemos actuar. Siete de ellos las tienen, pero solo uno. Solo uno tiene el nombre de un lugar que, ¿adivinen qué? Es nuestro destino. ¿Qué necesitamos llegar para ayudar a nuestros amigos? Atención, tienen solo cuatro intentos. ¿Qué creen que puede pasar si no lo logran en los cuatro intentos? ¿Qué pueden pedir? ¡Un comodín! ¡Un comodín! ¡Muy bien! Que en este caso es nuestra querida Edwiluno. ¿Todos listos y dispuestos? ¿Cómo está la energía de la tripulación Los J.T.F.? ¡Bien! ¡Excelente! Entonces, tripulantes, ¡a jugar! Nos movemos libremente por toda la estación. Es como una música un poco egipcia, ¿no? Sí. Muy bien. Nos movemos libremente por toda la estación. Estamos haciendo los cojines del destino. Se detuvo la música. Un tripulante, un cojín, una tripulante, un cojín. Y necesito que trabajen en equipo y decidan qué color damos cuenta. El amarillo. El amarillo. El amarillo. El amarillo. El amarillo. El amarillo. Ok. Tripulación, acompáñenme. No lo demos vuelta todavía. Necesito que rodiemos el cojín amarillo. En tres, dos, uno, lo damos vuelta. ¿Qué es lo que dice? Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. ¡Qué bien! Vuelve la música. Tripulantes, ¡a jugar! Vamos a inhalar. Inhalamos. Y con la fuerza. Recuerden que este es nuestro segundo intento. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Se detuvo la música. Tripulación, los JF. ¿Qué color damos vuelta? El naranjo. ¿Y el naranjo? ¿El naranjo está toda la tripulación de acuerdo? Sí. Muy bien. Necesito que me acompañen y rodiemos el cojín naranjo. Y lo damos vuelta en... ¡Tres, dos, uno! ¡Démoslo vuelta! ¿Qué dice? Caminar en fila. ¡Caminar en fila! ¡Qué divertido! Tripulantes, ¡a jugar! ¡Caminando en fila! Yo les sigo. ¡Vamos en fila! ¡Démoslo vuelta! ¡Démoslo vuelta! ¡Miren! ¡Ese acá! ¡Ahora síganme a mí! ¡Caminamos en fila! ¡Vamos! ¡Sigamos en fila! ¡Vuelta! Nos movemos libremente por toda la estación. Estamos buscando nuestro destino. ¡Se detuvo la música! Atención, debe ser una tripulante, un cojín, un tripulante, un cojín. Voy a pedir un poco de música de tensión. Porque este es el tercero de cuatro intentos. Y necesitamos buscar el destino para poder ayudar a nuestros amigos a ver cómo reaccionar frente a un temblor. ¡Tripulación! Tomen una decisión, trabajen en equipo y elijan un color. El celeste. El celeste. El celeste. Juntos. Pues primero vamos por eso y si es malo, después cojemos esto. No, pero primero esto. Muy bien, tripulación. Nos quedamos entonces con este cojín. ¡Perfecto! ¡Démoslo vuelta! ¡Vamos, tripulación! ¡Trabajemos en equipo! ¡Eso! ¡Démoslo vuelta! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que dice? ¡Caminar! ¡Caminar mirando a los lados! ¡Vuelve la música! ¡Tripulantes a jugar! ¡Caminamos mirándose a los lados! ¡Como si estuviéramos cruzando la calle! ¡Muy bien! ¡Vamos a cruzar la calle! ¿Qué bien es allá? ¡Nada! ¡Crucemos mirándose a los lados! ¿Qué bien es acá? ¿Qué bien es allá? ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Atención, tripulación! Yo me siento muy bien. Tiene que ser una tripulante o un cojín, un tripulante o un cojín, independiente el color que puedan elegir después en conjunto. ¡Tripulación! ¡Escúchenme un segundo porque voy a pedir música de máxima atención! Porque es el último intento de la tripulación JF para poder encontrar el destino. Necesito que trabajen en equipo y elijan un color. ¡El rojo! ¡El rojo! Esta tripulación está convencida de que el destino está en el color rojo. Joaquín, te invito. Invito a toda la tripulación. Rodelemos el cojín. Esperemos a toda la tripulación. ¡Vamos allá! Esto es máxima atención porque si no está acá, no habremos encontrado nuestro destino. ¿Y qué podemos pedir? ¡Un comadín! Ok, tripulación. Tomen el cojín pero no lo den vuelta todavía. Recuerden que lo tienen que dar vuelta hacia acá. Aguanten un segundo. Sin mirar. ¡Tripulación! ¡Demos la vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué dice? ¡Socaire! ¡Socaire! ¿Y es un lugar o una acción? ¡Un lugar! Y si es un lugar, entonces, ¿qué es? ¡El destino! ¡El destino! ¡Hemos encontrado el destino! ¡Tripulación OJF! ¡Qué buen trabajo! ¡Felicitaciones! ¡Extraordinario tripulación! ¡Tripulación! Edubilú 1 tiene algo que decirnos sobre Socaire. ¡Atención! Nuestro destino es el pueblo de Socaire, ubicado en el norte de Chile, en la región de Antofagasta. Este pueblo limita con Argentina. Es una de las zonas más áridas del mundo y por lo mismo tiene una población muy reducida. ¡Tripulación! ¿Qué les pareció lo que nos dijo Edubilú 1 sobre Socaire? Importante, porque igual te está informando y no da pistas a nosotros. Exactamente. ¿Y qué les llamó la atención del lugar? Que es el lugar más árid. Y que está cerca de Argentina. Y que está cerca de Argentina. Muchas gracias, Jacob. Están realmente muy atentos y han trabajado en equipo. Los quiero felicitar, tripulación. Muy buen trabajo. Quiero que pongan mucha atención porque estamos hablando de un tema que es muy importante para todos y que tiene que ver con los temblores. Edubilú 1 estuvo investigando para nosotros. ¡Atención! Todos sabemos que nuestro país es un lugar sísmico debido a los temblores que se registran a lo largo de Chile. Por eso es importante saber cómo se originan. Los sismos o temblores en nuestro país ocurren por los movimientos de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericanas. ¿Has escuchado decir que Chile es un país sísmico? Esto quiere decir que los temblores son muy frecuentes aquí y por lo mismo es importante saber qué hacer si ocurre uno. ¡Atención! Cuando notes que comenzó el movimiento, debes buscar un lugar seguro, donde no haya nada peligroso que pueda caer sobre ti. Ahí debes agacharte y esperar que el movimiento pase cubriéndote la cabeza. Una vez que el movimiento termine, debes evacuar el lugar. Para esto, debes tener identificadas las vías de evacuación de tu casa, colegio u otro lugar. Recuerda siempre mantener la calma, respirar profundo y caminar sin correr ni gritar. Y por supuesto siempre, 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 seguir las indicaciones de las personas adultas. ¡Qué importante saber esto! ¿Verdad? ¡Claro que sí, tripulación! ¡Qué importante saber esto! ¿Ustedes lo sabían? Sí, sí. ¿Sabían cómo se formaban los temblores o los terremotos? Sí, sí. ¿Cómo se formaban? Con la plaza tectónica. ¡Qué bien! Están realmente muy atentos esta tripulación. ¿Y saben cómo se actúa y qué hay que hacer cuando hay un temblor o un terremoto? Hay que ir por las vías de evacuación. Exactamente. ¿Alguna otra información que alguien quiera compartir? De ponerse debajo de la mesa y cubrirse la cabeza. Así es. Pero había una información muy importante que decían ahí que teníamos que seguir las instrucciones de... ¡Un mayor! De los adultos. Muy bien, muy bien. Tripulación, los felicito. Estamos muy cerca de lograr la misión. Tripulación, les quiero decir que es momento de saber cuánto hemos avanzado. ¡Avanzado! Veamos el trabajo en equipo de nuestra tripulación, los JF. Encontraron las imágenes de fenómenos naturales y descifraron la misión. Luego descubrieron el destino que vimos desde la nave, el pueblo de Socaire. Después, Eduvilú 1 nos entregó información importante sobre qué es un sismo y cómo debemos actuar cuando ocurre uno. Muy buen trabajo, tripulación. Ahora es momento del último desafío. ¡Bienvenida, tripulación, al tercer desafío! Esto se llama... ¡Vive la aventura! ¡Claro que sí, tripulación, los JF! Hemos llegado al gran desafío final. Tenemos que cumplir nuestra misión de saber cómo actuar ante un temblor o sismo y así evitar los accidentes. Para eso vamos a representar una situación sísmica. Mostrando cómo debemos actuar. ¿Les gusta actuar, tripulación, los JF? ¡Sí! Ok, entonces ahora quiero invitarlos a que se preparen porque este desafío comienza caracterizándonos, ¿ok? Vamos a elegir algunos elementos que hay acá en el baúl. Y para eso quiero preguntarles... ¿Qué personaje quieren interpretar? ¿Quién va a ser el hijo sin zapatos? Florencia, perfecto. Jacob, ¿qué vas a ser tú? ¿Qué personaje? El abuelo. El abuelo, perfecto. ¿Quién va a ser la hija? Julieta, perfecto. ¿Y quién va a ser la mamá? Yo. Ok, Joaquín, perfecto. Entonces, me encanta que jueguen de esa manera. Ahora, atención, 3, 2, 1, ¡tribulantes a jugar! Se van a equipar y luego vamos a comenzar a actuar. Elijan ahí el vestuario. Entonces, yo que me pongo de pelo. Yo creo que también voy a elegir algo, permiso. ¿Me pongo este? ¿No hay nada más? A ver, yo me pongo este. Ahí sí, perfecto. Voy a buscar el libro mágico porque está acá. Y necesito que me acompañen acá porque tienen que tomar asiento en la mesa. ¿Ok? Lo importante, como ustedes saben, es que yo les voy a decir la frase y ustedes la van a actuar. ¿Está bien? ¡Atención, tripulación, los JF! Esta es la historia Una Noche Movida. Dice así. Era una noche de miércoles y la familia Rojas estaba disfrutando de su comida. Todos estaban prestando atención al chiste que contaba la hija. ¿Qué le dijo un semáforo a otro? ¿Qué le dijo un semáforo a otro? ¡No me mires, que me estoy cambiando! ¡No me mires, que me estoy cambiando! Todos rieron muy fuerte. E incluso la mamá dio vuelta el vaso con agua. ¡Oh! De repente, el hijo dice... A ver, parece que está temblando. Se está moviendo esa lámpara. A ver, parece que está temblando. Se está moviendo esa lámpara. La mamá comienza a gritar. Y la hija le dice... ¡Mamá, tranquila, no grites, no pasa nada! ¡Mamá, tranquila, no grites, no pasa nada! Todos, todos debemos ponernos bajo la mesa para protegernos. Todos debemos ponernos bajo la mesa para protegernos. Todos los integrantes empezaron a ponerse debajo de la mesa. Y el abuelo dijo... ¡Cúbranse la cabeza con las manos! ¡Cúbranse la cabeza con las manos! Mientras, el movimiento se fue intensificando. El hijo dijo... ¡Vámonos de acá, esto es muy fuerte! ¡Vámonos de acá, esto es muy fuerte! Y inmediatamente la hija dijo... ¡No, debemos esperar a que pares! ¡No, debemos esperar a que pares! Además, tú estás descalzo, es muy peligroso, te podría lastimar. Además, tú estás descalzo, es muy peligroso, te podrías lastimar. Todos se quedaron bajo la mesa y la hija se puso a llorar. El abuelo le dijo... ¡Tranquila hija, no pasa nada, cierra los ojos! ¡Tranquila hija, no pasa nada, cierra los ojos! ¡Respira profundo y verás que esto pasará muy rápido! ¡Respira profundo y verás que esto pasará muy rápido! ¡De repente, se cortó la luz! ¡El abuelo dijo, tranquilos, todos tranquilos! Tranquilos, todos tranquilos. ¿Dónde está el kit de emergencia con la linterna? ¿Dónde está el kit de emergencia con la linterna? El abuelo salió debajo de la mesa y la fue a buscar. ¡Sale, sal, sal! Tomó la linterna... Tomó la linterna, la encendió y fue a alumbrar debajo de la mesa. ¡El movimiento había terminado! Y el hijo dijo... ¡Tal vez deberíamos salir de la casa por la ventana! ¡Tal vez deberíamos salir por la casa por la ventana! Y así la mamá respondió... ¡No, es muy peligroso! ¡No, es muy peligroso! La vía de evacuación aquí es la puerta principal. La vía de evacuación aquí es la puerta principal. La hija tomó unos zapatos que estaban al lado de la silla y le dijo a su hermano, ¡Póntelos para que no te lastimes! ¡Póntelos para que no te lastimes! Todos comenzaron a salir debajo de la mesa para evitar elementos peligrosos. La hija dijo... ¡Vamos muy lento, apurémonos! ¡Vamos muy lento, apurémonos! Y la mamá dijo... ¡Calma, hija! ¡No debemos correr! ¡Tenemos que ir rápido pero con cuidado! ¡Calma, hija! ¡No debemos correr! ¡Debemos ir rápido pero con cuidado! ¡Dejaron de correr y salieron por la puerta! Al estar afuera, la mamá dijo mirando hacia allá... ¡Vengan para acá todos! ¡Vengan para acá todos! ¡Qué bueno que estamos juntos! ¡Lo hicimos muy bien y estamos a salvo! ¡Qué bueno que estamos juntos! ¡Lo hicimos muy bien y estamos a salvo! ¡Y estamos a salvo! ¡Así es! El abuelo respondió... ¡Sí, quizás estuvimos nerviosos pero nos cuidamos como familia! ¡Sí, quizás estuvimos nerviosos pero nos cuidamos como familia! ¡Y se dieron un abrazo y les dijo... ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Colorín colorado! ¡La historia del temblor ha terminado! ¡Muy bien, tripulación! ¡Qué buen trabajo! ¡Vengan para acá para recibir la ovación del público! ¡Y hagamos juntos una reverencia! ¡Colóquense en fila! ¡Tómense de las manos como en el teatro! ¿Qué hacemos? Y mirando hacia las cámaras... ¡Vamos a hacer una reverencia! ¡Y escuchemos la ovación de nuestro público! ¡Muy buen trabajo, tripulación! ¡No los cuesta Efe! ¡Los quiero felicitar! ¡Pongan mucha atención y veamos si nuestro trabajo tuvo algún resultado! ¡Gracias, tripulación! ¡Gracias, tripulación! Con su obra, me ayudaron a tomar conciencia y a recordar que debo estar tranquilo en un sismo y a actuar obedeciendo todas las medidas de seguridad. ¡Buen trabajo, tripulación! ¡Han cumplido la misión! ¡Han cumplido la misión! ¡Qué buen trabajo! ¡Han cumplido la misión! ¡Felicito! ¡Actuaron de manera increíble! ¡Representaron muy bien la situación del temblor! ¡Tripulación, cómo se sienten! ¡Jocón, cómo te sientes! ¡Bien! ¿Qué les pareció, Florencia, esto de recrear un temblor? ¡Divertido! ¿Qué te pareció? ¡Divertido también! ¡Perfecto, Joaquín! ¿Qué te pareció? ¡Bien! ¡Tripulación! ¡Acompáñenme! ¡Vamos a hacer una selfie! ¡Quiero ver su sonrisa! ¡Ahí va! ¡Selfie! Quiero felicitarlos porque su alegría, su entusiasmo y su trabajo en equipo ha dado frutos y logramos la misión y pudiéramos tomar conciencia sobre la importancia de la prevención. Debemos siempre saber cómo actuar durante un temblor. A ustedes en sus casas quiero agradecerles la compañía, la sintonía y por acompañarnos en este programa del Ministerio de Educación. Quiero decirles que los esperamos muy pronto cuando les diga nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de Tripulantes a jugar. ¡Vamos, Tripulación! ¡Edubilu se va! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Nos vamos! ¡Chau, chau, chau, chau. ¡No! 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 ¡Felicidades! 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 Me gustó trabajar en equipo porque nos corriéramos bien, nos escuchábamos. Siento que hice nuevos amigos. ¡Tucutucutucutucutu! ¡Y de vuelta! ¡La otra mano! ¡Perfecto! ¡Tucutucutucutucutu! ¡Muy bien! Me sentí bien porque sentí que estaba ayudando al equipo. ¡Muy bien, Julieta! ¡Felicidades! ¡Excelente! Al principio me sentí nerviosa, pero después como ya cuando a la mitad así me comencé ya como a sentir bien con ellos y más feliz. El trabajo con la tripulación fue bueno y nos hizo muy gusto. ¡Socaire! ¡Socaire! ¿Y es un lugar o una acción? ¡Un lugar! ¿Y si es un lugar entonces qué es? ¡El destino! ¡El destino! ¡Hemos encontrado el destino! Aprendí sobre los sismos, cómo se producen, qué hay que hacer cuando se produce eso. Hoy día aprendí a cómo reaccionar ante un sismo, poniéndose debajo de la mesa, haciendo caso a los mayores. Aprendí sobre los sismos, tipo lo que hay que hacer cuando hay un terremoto, un sismo, tipo interactuar, tipo qué hay que hacer. Yo aprendí cómo mantener la calma en un temblor, poniéndose debajo de la mesa y estando tranquilo. Mi experiencia favorita fue cuando la última, la de actuación, porque nos disfrazamos y aparte me daba risa donde estaban disfrazados los chiquillos. ¿Qué le dijo un semáforo a otro? ¡No me mires que me estoy cambiando! ¡Ja, ja, ja! ¡No me mires que me estoy cambiando! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy fuerte! Para mí actuar fue divertido, lo pasé bien, yo actué de la mamá. La parte más chistosa fue cuando me puse a gritar. Porque tenía que gritar, decía en el libro. Mi juego favorito fue el de actuar. Porque era divertido, me tocó ser el hermano y me gustó. Nunca había actuado, pero esto se sintió bien, sí. Le envío saludos a mi hermana Pia Antonella. La pasé mejor que lo que pensaba. ¡Chao! Me gustaría volver porque... Especialmente con los compañeros que tengo ahora, porque así ya todos nos conocemos. ¡Chao! Me sentí feliz. ¡Chao! Hasta la próxima.